Gracias, así es, buenos días. Estamos ubicados en el Mercado San Miguel, a inmediaciones del Guanacaste. Y ya están los preparativos para celebrar en marco a nuestro patrono San Miguel de Arcángel. Estamos en compañía de don Alonso Galo. Él nos detalla las actividades que inician de hoy. A partir de hoy, mejor dicho, ¿cuáles son los preparativos? Buenos días. A partir de hoy, por lo menos a las 8 y a la misa. Y ya después el festejo de que aquí tiene que estar acompañado con música y todas las tradiciones de todos los años. Vamos a ver, don Alonso, usted nos detalla a partir de mañana, ¿qué hora empieza la alborada? Y seguidamente, ¿cuáles van a ser el resto de las actividades? La alborada tiene que ser a las 5 de la mañana. Y a esta hora, que ya son las 6, ya tienen que estar los mariachis. Y música de cuerda va a venir ya tipo 8 o 9 de la mañana, porque no van a confrontar los mariachis con la música de cuerda. Cada quien tiene su rango. Ahora coménteme una cosa, ¿y este año también vamos a tener Toro Fuego? Sí, claro que sí. Y también un refrigerio para todos los locatarios y también para los que quieran acompañar a esta celebración. Un refrigerio y andamos en la colaboración de unos sándwiches que los van a donar y van a darle a la gente, porque de todas maneras, no crea esta situación, algunos vienen por devoción, algunos vienen porque la verdad es que la economía no está buena. Bueno, y que no se pierdan estas tradiciones, son 119 años de aniversario también aquí en el Mercado San Miguel. Vamos a ver. Yo digo que no le pierdan el nándwich. Muchísimas gracias, don Alonso Galo. Y desde el Mercado San Miguel, a nuestras espaldas, el Santo Patrono San Miguel de Arcángel, en compañía de Darwin Roda. Regresamos con más noticias. Buenos días. Gracias.